...mañana 28 de diciembre, Día de los Inocentes... ...onde Algeciras Televisión celebra su tradicional... ...campaña solidaria por un día muy especial... ...en el que todos los profesionales de esta casa... ...estaremos durante 12 horas sin interrumpidas... ...emitiendo en directo para recordar... ...el mayor número de juguetes posible... ...el director ha realizado un llamamiento... ...invitando a toda la ciudadanía... ...a colaborar con la recogida. Sabemos que Algeciras es una ciudad muy solidaria... ...y sabemos también que la solidaridad algecireña... ...rasciende de las fechas típicas de la solidaridad... ...pero sin embargo no debemos olvidar nunca... ...que estas son unas fechas muy especiales... ...para un colectivo muy especial... ...cuando llega el momento de la alegría... ...y de la ilusión especialmente indicada... ...en esa jornada de reyes o Papá Noel... ...como cada uno le quiera poner a esto... ...para los más pequeños nunca está de más... ...que volvamos a insistir en hacer un llamamiento... ...es el momento en que Algeciras vuelva a demostrar... ...esa cualidad y esa calidad solidaria... ...para volcarse en nuestra jornada... ...en ese día muy especial... ...que Onda Algeciras Televisión dedica como cada año... ...para recoger juguetes destinados a esos niños... ...que por estar en circunstancias más difíciles... ...no tienen facilidad para alcanzarlos. El año pasado se recogieron más de 1.800 juguetes... ...gracias a la solidaridad de la sociedad algecireña... ...en una campaña que desde 1996... ...realiza la televisión pública de Algeciras... ...los juguetes que se recauden serán entregados a Cáritas... ...que se encarga de distribuirlos... ...entre las parroquias de la ciudad... ...y esas a su vez entre los distintos colectivos... ...sus pages reales ayudarán a los Reyes Magos de Oriente... ...a que no falten juguetes en ningún hogar... ...con niños de la ciudad. . . . . . Tiene el azul al cambio de la línea de San Roque.